Ahora sí me suena a mí. La rotonda era más grande, tío. Yo estuve aquí esperando al... Ya está, ya estando quemando carreras, ¿no? ¡Eh, Reginaldi! ¡Aquí! ¿Sabéis cómo está la mía? ¡Equí, tío! ¡Aquí! Está grabando, te haces una foto. En las garras y el mare, la malla y el Mario. Es el mejor. ¿Estás grande, tú? ¿Compárame tú con alguien? No, mi Mario dice que están todos mezclando allí. Elio, puta. Es que está aquí en Huerva, en el medio, en el hospital. Qué poca vermenta tiene este tío con el bebé. Como siempre, porque me llamó mi mujer. El niño me voy para Huerva y la niña estaba a la correo. Y después, siempre pon las tornillas por delante. Siempre las tornillas ahí por delante. Y después, esta manera, los que te dicen que está aquí. Era más grande. Y que después de la tormenta El sol es suena para llegar a la red delicia Sigue a las nubes La misa lo que invitan Se hagan por las nubes El cantar de los menores Múdurias, tierno y dulce De otras villas que no rompen Son los tres que se mueran En la que oscilan Conrisas por mi tierra Que por mi tierra no hago más que sonreír Yo soy de donde las estrellas Yo soy de donde las estrellas De donde el cielo se hace inmenso Y sin fin Sonrío cuando estoy con ella Porque sin ella no me sale sonreír No te quiero Sobre tal pelea Aquí en mi tierra Vale Que me está diciendo que sigue tocando Te la prueba o yo Así que el atardecer Entenderías el porqué de mi optimismo Si en Punta Frieree Ya está todo aquí Me estás muriendo porque eres lamentable Déjenme que les explique Lo que es No lleguemos hasta la tanta Tira para arriba, tira para abajo Tengo sueño y tengo frío Y además estoy tranquilo Déjenme que les explique Lo que es Esta bendita comparsa Es un verano esperamos Lo que es Esta bendita comparsa Es un verano esperamos Pero últimamente no me lo explico Cuanto más razón hay más tiendas de los sinos Hay tanta tienda de sinos Que no se extraña Música Se dapat Bajaria ¡Vamos, hombre! ¡Bravo! 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 Se sigue escuchando. Se sigue ahí. ¡Hola, hermano! ¿Qué es? Churrasco. Que duro, guillo. ¿No eres tú, Juan? No, no estoy yo, soy yo. ¿El churrasco ese que te lo meto? ¡1, 2, 3! 2, 3! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video